hola a todos bienvenidos a mi canal en este día les tengo un tutorial de unos zapatitos de bebé en forma de tenis que puedes utilizar para un baby shower para el primer añito o para el gender party yo lo estoy haciendo para un gender party es una fiesta que se está haciendo ahora muy popular acá en eeuu se trata de que los padres invitan amistades y familiares a una reunión la hacen en grande la hacen en pequeña como ellos deseen para decir si van a tener una nena o van a tener un nene estos son unos zapatitos que lo estoy haciendo para el gender party de mi sobrina y de la esposa de mi sobrino que lo van a hacer juntos entonces yo decidí hacer estos zapatitos como recuerdo para dar a los invitados esta es la parte de la suela ya que es un par de zapatitos pero yo solamente estoy haciendo solamente uno no los dos pero tú puedes hacer los dos está la parte del frente porque ya yo lo tengo cortado aquí está en la suela y está la parte del frente lo que es yo creo que la solapa no sé cómo se llama y esta es la parte de atrás lo que voy a hacer es que voy a marcar para hacer los agujeros por donde va a pasar lo que es la cinta o el cordón para hacer el lacito del zapatito voy a jincarlo con esto tú lo puedes marcar con un lápiz si deseas pero yo lo voy a marcar así para que no se quede feo cuando tú lo marcas con un lápiz se queda feo y yo no quiero que se me quede feo vamos a utilizar este instrumento para hacer los agujeros en el foamy esto es goma eva lo que estoy haciendo con goma eva y con este instrumento los agujeros se hacen fácil y rápido pero si tú no tienes lo puedes hacer con una tijera no es necesario estar comprando utensilio uno utiliza lo que tenga disponible en su casa no tiene que estar uno gastando este instrumento yo lo tengo hace un montón de tiempo entonces ya tengo aquí los agujeros como pueden ver ahora voy a utilizar este instrumento que es que se utiliza mucho para las uñas entonces yo lo voy a utilizar para hacerle una decoración al zapatito voy a echar un poco de pintura blanca aquí tú lo puedes hacer con mal y mal que de cualquier color que tú desees o un color azul más oscuro para que le dé contraste si desea pero yo decidí hacerlo con blanco con pintura blanca lo que voy a hacer es como si estuviera haciendo una costura al zapatito a ver si aquí ustedes lo pueden ver es como si yo lo estuviera haciendo una pequeña costurita así con la pintura lo voy a hacer alrededor del todo el borde de la parte de atrás solamente es lo único que voy a hacer las otras partes no se le hace nada no sé si ustedes lo pueden ver porque como estoy en una posición diferente no sé si lo logran este visualizar pero yo les voy a mostrar ahora cómo queda es bien fácil de hacer si tienes un magi marques es mucho más rápido pero yo decidí hacerlo con pintura ok vamos a seguir por aquí hasta tener todo el foam con este estilo de diseño ok miren así me está quedando lo que es el el borde ahora voy a hacerlo también por el ladito de los puntos para que se vea como si fuera un tenis de esos deportivos eso es lo que estoy tratando de hacer que se parezca a un tenis deportivo miren voy a tratar de ver si de hacerlo levantado para que ustedes puedan ver lo que yo estoy haciendo eso es lo que yo estoy haciendo con esta de esos si tienes una brocha es mucho mejor yo no tengo una brocha disponible en este momento y decidirlo hacer con este de eso de hacer hacer puntitos en las uñas mira que fácil es ahora la dejamos que se saque para entonces proceder a pegar la suela al zapatito aquí tenemos la otra parte vamos a empezar con esta para pegarlo en lo que la otra se nos seca vamos a ponerla por aquí la voy a poner al otro lado para que se seque y aquí está la suela le voy a hacer un pequeño doble para marcar donde yo tengo que pegar la suela y lo voy a hacer con este que es una abrecarta el fondo cuando tú vayas a hacer el molde lo puedes hacer con un lápiz o con esta abrecarta o con una de esas puntitas finitas que se utilizan para hacer pincho una brocheta o un palito de dientes lo que tenga disponible a la mano que tenga punta si utilizas una brocheta una cosa así como un abrecarta o un de esos palitos de palito de dientes el fondo no se te va a manchar si usas un lápiz tiende a mancharse un poco no es mucho yo utilizo el lápiz porque se me hace bien difícil a poder visualizar déjame decirle un poquito aquí esto visualizar este lo que es marcado así con brocheta y decidí entonces a usar lápiz pero más bonito con el otro no se te mancha el material no uses bolígrafo porque se te va a dañar horrible y después no se va a ver elegante tu trabajo voy a utilizar una gotita de pega aquí lo más mínimo posible con la pega caliente estamos usando esa pega caliente de pistola para que pegue bien pegado esto ahí así de esta manera voy a pasar poco a poco por aquí para ir pegando lo que es la suelita del zapato y a poquito siempre trata de hacer tu trabajo con calma sin apuro para que salga más bonito y no se te vea feo al final no se vea feo y completamente dañado no queremos que el trabajo se nos vea horrible sino que se vea elegante así de a poquito pueden usar otra clase de pega también como pega loca o la pega de fond pero la pega de fond a mi no me gusta porque tarda mucho en pegar y si estamos haciendo cantidades grandes queremos que se nos haga rápido y no ponernos a esperar que se seque pero si tú no tienes esa pega pues puedes utilizar la que tenga disponible la mano en ese momento no es necesario salir cogiendo a comprar una no chica no tenemos que estar haciendo gasto solamente vamos a utilizar lo que tenemos en nuestra casa así vamos a ir pegando de a poquito así vamos pegando por aquí el zapato así hoy aquí el día está bien bello está bien caliente estamos en verano en Estados Unidos estamos en verano y la temperatura está bien alta pero está precioso el día va pegando poco a poco aquí hasta llegar al borde ahí ya tenemos esta parte pegada como pueden ver ya tenemos una parte adelantada vamos a jalarme un poquito más para acá para que ustedes puedan visualizar mejor lo que yo estoy haciendo ahora lo que voy a pegar es esta parte esta parte la voy a doblar un poquito para darle hacer una marquita para saber dónde tengo que pegarla así yo le hago una marquita y así yo sé dónde tengo que pegarla para que no se se me vaya a pegar en otro lado y después se me daña el material después que se pega es bien difícil arreglar los errores que se cometen vamos a pegar una gotita de pega aquí para pegar la parte de atrás del zapato así de esta manera pegamos nuestra parte de atrás del zapato ahí entonces voy a hacer el mismo procedimiento que le enseñé anteriormente con el zapatito alrededor hasta que me quede de esta forma así pegado completamente pegado ya tengo ya tengo el zapato completamente pegado como pueden ver voy a pegarle una pequeña peguita aquí para que se pegue un poquito a la solapa solo una gotita y lo que hago es esto a pillarle un poquito por la mano para que se pegue voy a hacer el mismo procedimiento al otro lado y hacemos lo mismo para que se pegue a la solapa ahí pueden ver que ya está pegado a la solapa creo que no mencioné esto esto es para alrededor del zapatito para que se vea más elegante y no se vean estas líneas así tan feas en el zapato voy a utilizar fieltro esto es fieltro para tapar la parte de la suela y no se vea tan fea el fieltro este fieltro ahí está la piqueta vamos a usar un pedacito del fieltro aquí lo vamos a pegar con pega a la suela del zapato esto es para tapar la parte de abajo y no se vea tan fea el zapatito no se vea tan feito ok le voy a cortar la tijera pero si tú no tienes fieltro puedes utilizar el mismo foam para tapar la parte de abajo no es necesario comprar el fieltro si no lo tienes disponible en tu casa y solamente tienes foam utiliza entonces el foam que tienes en tu casa es la misma cosa vamos a pegarle bastante pega para que se pegue bien al zapato aquí en esta esquinita también en esta parte simplemente para 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 tapar la parte de abajo que yo le pongo esto y ya miren ahora hay que cortarlo para que quede bien bonito y no se vea feo vamos a cortarlo con las tijeras todo el sobrante de el zapatito para luego poner la otra parte que les dije que llevaba el zapatito ok entonces voy a hacer una tijera pequeña para ir a los otros lados porque a veces en los lados pequeños la tijera grande no funciona ustedes lo saben que siempre pasa eso cuando el lado es muy grande la tijera no funciona ok ya lo corté completamente así me quedó la parte de abajo del zapatito con lo que es belco así y ahora lo que voy a pegarle es el el bolde de para que tenga más elegancia el zapatito vamos a empezar por la parte de atrás del zapato para que no se vea feo nunca debes empezarlo por el frente porque se te va a ver feo y no queremos que eso suceda queremos que se vea lindo y elegante ya que para dar como un recuerdo en una actividad y si tú das una cosa fea la gente tú sabes empiezan a hablar y decir cosas y tú no quieres que estén diciendo cosas uno siempre quiere dar lo mejor así que vamos a pegarle este cantito por aquí de esta manera así pegadito vamos por aquí pegándolo pegándolo alrededor alrededor del zapatito mira así va quedando el zapatito voy a pegar un poquito más acá para que el zapato quede bien pegadito yo siempre lo corto en cantidades más grandes lo que es el borde porque así no cometo el error que si lo corto muy chiquito después se me queda a mitad queremos ese que nos suceda que suceda eso así que le voy a cortar ahora el sobrante para hacer que quede las dos líneas que queden dentro ahí un poco más de pega aquí ahí una gotita y voy a hacer que quede dentro que las dos líneas concuerden así así concuerden así ya está mi zapatito completamente hecho vamos a arreglarlo un poco aquí en la suela porque verdaderamente ahí cuando yo tengo que hacer líneas soy un desastre nunca me quedan las líneas derechas no sé por qué pero siempre me ha pasado eso pero si tú no tienes ese problema hoy te felicito porque yo siempre las líneas me quedan mal y aunque uso un arreglo no sé qué pasa que siempre me quedan mal soy un desastre en eso de las líneas voy a cortar un poquito aquí para que no se vea tan alto ok ahí está mi zapatito ahora 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 por aquí le podemos hacer unas líneas con pintura de color si tú lo deseas con un mayimalk o puedes utilizar un aparato que es un aparato caliente que te hace las líneas aquí alrededor de todo el fondo para que se vea con ese diseño como son los tenis así que queda muy bonito yo le he dado este diseño al zapatito como pueden ver para que ustedes lo puedan ver lo hice con este aparato que es un piro grabador se utiliza mucho en madera pero también se puede utilizar en foam esta área se calienta por eso hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza esta clase de instrumentos con este con ese aparato yo le hice estas líneas pero si tú no lo tienes lo puedes hacer con una brocheta lo puedes hacer con pintura también o con Magimal que de cualquier forma siempre se va a ver bonito voy a utilizar esta cinta esta cinta que es de SAI de un cuarto de un cuarto es el SAI de un cuarto aquí no sé si la cámara lo pueda captar verdaderamente creo que no es de un cuarto ahí está en color blanco puedes usar color azul también o puedes usar cordón si es que deseas voy a utilizar esta aguja para que se me haga el procedimiento mucho más fácil esta aguja es de tejer vamos a pasarlo por aquí por el agujerito voy a pasar la cinta bastante grande esta cinta y por el otro agujero vamos a ubicar la cinta que nos quede derechita la cinta para que se vea más bonita vamos a pasar el otro lado por el agujero esto es como si tú estuvieras poniendo los cordones a tus zapatos a tu tenis el mismo procedimiento vamos a entrarlo por aquí de esta manera voy a apretar un poquito para que vaya cogiendo forma el zapato ahora voy para el otro lado vamos por el otro agujero de una manera para el otro lado en el último agujerito con mucho cuidado para que el material no se te vaya a romper no lo aprietes mucho porque se te puede partir como veo que está quedando un poquito más corto lo que voy a hacer es que voy a jalar un poquito más para añadir un poquito más al otro lado me está quedando como muy cortito la cinta y yo quiero la cinta más más larga todavía un poco más un poco más de esta para añadir al otro lado ahora me voy a ver ahora si es suficiente porque tenemos porque tenemos que dejar un canto para poder hacer el lacito al zapato aquí ya la tengo completa retiramos la aguja y ya tengo aquí lo que es el deso del zapatito ahí está voy a majal aquí para hacer el hacerle un nudito para hacer el lazo ahí quiero que se ajuste un poco más acá voy a jalarlo un poquito más acá para que esté un poquito más como más ajustado no se vea tan abierto el zapato voy a jalarlo aquí un poquito ahí así miren ahora lo que voy a hacer es hacerle un nudito aquí voy a jalarme para acá para que ustedes lo puedan ver voy a ponerme de este lado para que ustedes puedan ver que voy a hacerle un lacito ahora que lo corté muy largo la cinta tampoco soy experta haciendo lazo vamos a ver cómo me sale el lazo porque a veces me sale con las patas para aquí ok vamos a hacer eso vamos a arreglar el lacito este las patas tienen que quedar para abajo yo eso lo voy a cortar yo ahora vamos a ponerlo un poco más pequeño está muy grande vamos a ajustarlo no me gustan los lazos grandes ahí ya tenemos el lacito entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar las patitas ok vamos a cortar las patitas ahí ya tenemos el lazo puesto mire mira que belleza quedó este zapato quedó precioso ahora lo que vamos a ponerle la decoración para que se vea más elegante tenga una decoración y le voy a pegar lo que son estas calcomanías que están preciosas me llamaron mucho la atención son en forma de mariposas mire que belleza vamos a ponerle una al frente te van a decir pero por qué mariposa si es para un nene vamos a poner otra cosa que no sea una mariposa porque es para un varoncito y no queremos que se vea así como de nena es un nene vamos a ponerle este borde mira este borde son mejores representan mucho mejor para un varoncito yo soy loca con las mariposas me encantan las mariposas entonces vamos a poner esto aquí estas son buenas porque tú las puedes poner como tú quieras porque ya se se pegan vamos a hacer que quede un poquito más alzada por aquí alrededor del zapato lo ponemos hasta ahí y cortamos vamos a cortar este canto porque como son de esas que vienen que se pegan estas son calcomanías con pegamento es más fácil de de pegar en el fun vamos a pegar un poco más al frente ellas vienen así en tirillas mira en tiras largas esta la utilizan mucho para lo que es los teléfonos los celulares para pegarle esta decoración pues yo dije ah pues yo la puedo utilizar entonces para pegar el fun y hacer una pequeña decoración al al zapato así estoy pegándola aquí haciendo una pequeña decoración al zapatito para que se vea diferente cortamos aquí también y mire queda así con esa decoración mira que lindo quedó el zapato se ve precioso yo tengo otros hechos ya anteriormente había hecho otros tengo que tirar esto de aquí para que ustedes puedan ver otros zapatitos que les voy a mostrar que yo anteriormente realicé este es uno de los zapatitos que yo realicé anteriormente yo le puse esta decoración aquí y utilicé esta cinta que es casi como transparente en color azul que tiene motivos de baby maraquita botellita diferente de este diseño tiene la cinta tú puedes utilizar la que tú mejor desee a este el borde se lo puse en color azul como pueden ver tiene el borde en color azul este lo tiene en color blanco el que yo mostré aquí el que les en el tutorial enseñé este le puse una estrella y le puse puntitos con pintura con una cinta blanca como pueden ver y este le puse una cinta azul y le puse unos corazones aquí en la parte de atrás y en la parte del frente algo muy sencillo ya que el zapatito es para varoncito para niño varón mira que belleza son muy sencillos de realizar nada complicado si deseas el molde me lo dejas en los comentarios recuerda poner tu email porque algunas chicas me dicen mandame el molde pero no me ponen el email si es gmail mucho mejor porque con el hotmail tengo mucho problema no quiere pasar siempre me los devuelven y me dicen que hay error técnico así que traten de que sea el email de gmail es mucho mejor para que así le pueda llegar el molde otra cosa a algunas chicas yo no le puedo contestar los mensajes me gustaría contestarle pero Google no me lo permite y entonces Google no me permite contestar algunos mensajes de ustedes yo lo leo los mensajes de cada una de ustedes que me dejan pero a veces quiero contestarle pero se me hace imposible contestarle porque no me deja hacer reply Google muchas gracias por ver mis videos compartan mis videos denle like suscríbanse si así lo desean yo espero seguir teniendo subiendo suscriptores teniendo más suscriptores mi canal es variado como siempre les he dicho así que ya ustedes lo saben quiero mostrarle algo a ver si lo puedo mostrárselo es como un pajarito porque yo estoy grabando al aire libre se me fue se me movió para el otro lado no sé muy bonito el pájaro está en el arbolito se me voló lamentablemente el pajarito parece que se me voló no lo encuentro ahora está muy lindo el día como pueden ver ustedes aquí les muestro un poquito para que vean cómo está de bello aquí el día de hoy así que chicas muchas gracias por ver mis videos por darle like compartirlo el zapatito quedó precioso como pueden ver mira qué belleza queda muy bonito el zapato ahí está este es el otro se los muestro por aquí para que lo puedan ver aquí está el otro y aquí está el otro ahí están este fue el que realicé en el tutorial para que ustedes lo puedan hacer es algo sencillo y fácil y como les dije si desean el molde simplemente me lo dejan en los comentarios muchas gracias y hasta la próxima bye bye y y Gracias.